¿Qué es la prevención? Esto nos lleva a otro punto importante que es prevención. Bien, ¿por qué puede quedarse un oído tapado? Bueno, la causa más frecuente es que tenga cera. La cera deja entrar el agua, se hincha como si fuera una esponja y donde no tapa va, tapa. Es decir, tenemos que diferenciar, es una diferencia semántica, pero clínicamente hay una gran diferencia. Una cosa es tener cera en el conducto auditivo, que es perfectamente natural, sano y normal, pero mientras no tape por completo, no va a dar síntomas. Tú oyes bien, no da ningún problema. El tema es cuando tapa por completo. Claro, la urgencia más frecuente del verano, en mi consulta, es que venga gente con el oído tapado. ¿Por qué? Porque tienen un tapón de cera que casi tapa el conducto, pero no lo tapa. Se tira a una piscina, les entra agua en la ducha, automáticamente se hincha, tapa por completo. El tapón aparece de golpe, pero de hecho ya llevaba tiempo allí, son los síntomas los que aparece de golpe. ¿Primera causa de que al niño se le tapone los oídos? Pues que tenga un poquito de cerita. Claro, esa cerita es lo que deja entrar al agua, la retiene dentro, no la deja salir, y no solo produce las molestias de taponamiento, sino que además luego es lo que puede acabar generando, facilitando el que tenga una otitis externa. Lo mejor de todo, la mejor forma que tenemos es mantener una higiene adecuada del conducto auditivo. Es decir, yo normalmente lo que yo suelo recomendar a mis pacientes es que cuando empieza la temporada final del curso escolar, al principio del verano, acudir al especialista, hacerse una limpieza, aunque no haya síntomas. Hay que recordar que el tapón no da síntomas hasta que los da y los da de golpe, pero el tapón ya está allí de mucho tiempo antes. Esto como medida básica. Luego después es cierto que hay gente que tiene una cierta predisposición natural, o que porque a lo mejor son nadadores y están todo el año, pues tienen una cierta... Sin tener más tendencia, sí tienen más número porque están más tiempo en el agua. Entonces, en estos casos podemos prevenirlo de dos maneras. La primera es evitando que el agua entre en el conducto auditivo, y para eso podemos utilizar los tapones o podemos utilizar una banda de estas o un tapón que coja el oído. Y luego la segunda es, una vez que ya hemos terminado de nadar, cambiar las condiciones que hay en el conducto para que no favorezcan las infecciones, utilizando lo que se llaman gotas astringentes. Son gotas que lo que hacen es resecan el conducto auditivo y previenen la aparición de la infección. Normalmente lo que solemos utilizar es el alcohol boricado, que es extremadamente frecuente en gente que practica la natación a menudo. Y se pueden hacer las dos cosas, no hay ningún problema en nadar con tapones y luego ponerse el alcohol. Lo único importante es que el alcohol es de prevención, no se puede usar cuando ya hay molestias.